Llegó el 2024 y este año tenemos una decisión histórica, el pueblo de México tiene una decisión histórica en sus manos, similar a la del 2018. Este año el pueblo de México, el pueblo de Apodaca, el pueblo de Nuevo León va a tomar una decisión y solamente hay dos opciones en nuestro país, no hay otras, una opción es seguir con la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La otra opción es regresar al pasado de corrupción, de privilegios. ¿Qué dice Apodaca, Nuevo León? ¿Seguimos con la transformación? A ver, levante la mano quien quiere seguir con la transformación. O regresamos al pasado de corrupción. ¡Tranformación! 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 ¡Tranformación!